Música Para el hombre que trabaja sudando entre las mergas desde el alba Él va apostando a la vida, pero nunca le cambian la baraja La ropa llena de sientes, son heridas que tiene su esperanza Ahí tu dolor es tan fiel mi dolor, fiel piñateo Te vas hinchando la vida, pero yo sé que a vos te sobra el cuerpo La barra espera la noche, sedienta por el agua que la riega Y él con la sada en el hombro, entre los bordes va pisando estrellas Lleva la luna en la espalda, compañera habitual sobre su huella Ahí tu dolor es tan fiel mi dolor, fiel piñateo Te vas hinchando la vida, pero yo sé que a vos te sobra el cuerpo Graciela, ahí va el cogollo, nacido en el idioma de los vientos Tiene color del racimos, besado por el sol de los eneros Disperso que de tu alma la tibieza de un canto piñateo Ahí tu dolor es tan fiel mi dolor, fiel piñateo Te vas hinchando la vida, pero yo sé que a vos te sobra el cuerpo Te vas hinchando la vida, pero yo sé que a vos te sobra el cuerpo De tú. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!